A ti todo te combina, a ti todo te sale bien Tú te ves bien bonita con esa faldita Tú eres muy bonita, a ti todo te combina Y más esa faldita A ti todo te combina, y con esa faldita A ti te luce todo A ti te luce todo Y esa faldita te luce demasiado Tú con esa faldita te ves bien preciosa Te ves una princesa bien divina Tú eres muy bonita, tú pareces una flor Con esa faldita Tú eres una princesita Yo soy tu príncipe, tú eres mi princesa Tú te ves bien bonita con esa faldita Baby A ti todo te combina, y esa faldita Te combina, ay A ti todo te combina, y esa faldita Te combina, ay baby A ti todo te combina, y más esa faldita Te combina, tú te ves bien hermosa Con esa faldita, ay Tú eres una reina De televisión, y más esa faldita De televisión, ay baby Ay Tú con esa faldita, ay Te ves bien bonita, ay A ti todo te combina, y esa faldita Te combina, te combina, ay A ti todo te combina, y esa faldita Te ves como una estrella, ay Baby Baby Todo mi clavigo Cuadra music Faldita Sion 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 Gracias.